Bienvenida mi amor, bienvenida mamacita, ay mi ruta a Babilón Bienvenida a la cena, sofita de camarón Cada vera no llora, se levanta mi amor Cada vera no llora, noche de corazón Por la Panamericana, bienvenida a la aduana Bienvenida mi suerte, a ti me gusta verte Aguador con tu San Diego, aguador con mi promedio Bienvenida a la aduana, bienvenida a la aduana Cada vera no llora, se levanta mi amor Cada vera no llora, noche de corazón Bienvenida mamacita, ay mi ruta a Babilón Bienvenida a la aduana, tequila sexo a Babilón Bienvenida a la aduana, tequila sexo a Babilón